Todos tienen derecho a expresarse, a manifestarse. Vivimos en un país libre. Y yo quiero, y desde luego que lo vamos a lograr, porque ya pasamos bastante tiempo y circunstancias también difíciles y nunca hemos caído en una provocación. Y quiero terminar el gobierno sin un solo acto de represión, sin una masacre, sin desaparecidos, con paz, con tranquilidad, pero al mismo tiempo sin autoritarismo, garantizando la paz, la tranquilidad. Fíjese que la gente me entiende, porque nuestro pueblo, cuando se habla de violencia, no piensa igual que los de la cúpula, los de arriba quieren resolver todo con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Así piensan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!